Gracias. ...una barrera de hormigón, porque los accidentes más graves que se están teniendo están con una flecha también sobre el pavimento para reforzar que la carretera es doble sentido y también... ...es para carreteras y espaldas. Da una sensación de estrechez, ¿no? ...a mí no me agarres, por favor, déjalo, por favor, ya te pido por favor que no me agarres. ¡Gracias!